Gracias por venir, Cristo predo malo, gracias por vivir, gracias por amar. ¡Bienvenido seas! ¡Bienvenido seas! ¡A tu vida y canta en mi gloria! ¡Díganle fuerte! ¡Bienvenido seas! ¡Bienvenido seas! ¡Bienvenido seas! ¡Al Rey de Reyes! ¡Denle la bienvenida! ¡De todo corazón, fuerte aplauso a Jesús! ¡Al Señor! En medio de nosotros hay ángeles que quieren alabar al Señor. Ángeles de Dios que están en este lugar, llenando este lugar, tomando nuestras oraciones para llevarlas al cielo. Hay ángeles en este lugar. Así, abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles en este lugar, en medio del pueblo y justo en la venta, subiendo y bajando en todas las direcciones. Hay ángeles en este lugar, en medio de los estrellas. Hay ángeles en este lugar, en medio del cielo. Venga, enfrenta el infierno y distinta el mar. Siente la brisa del vuelo, ya tú vas en la hora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hoy, mi ángel, estoy hablando en este lugar. En medio del pueblo, en un corazón, subiendo en los años, todas las dimensiones. Con su herencia y su Dios, con su tierra bajó. Dice que está lleno de fe de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hoy, mi ángel, estoy hablando en este lugar. En medio del pueblo, en un corazón, subiendo y bajando a toda la dirección. Y oye, no sé si la iglesia subió, o si el cielo bajó. Dice que está lleno de fe de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hoy, mi ángel, estoy hablando en este lugar. En medio del pueblo, en un corazón, subiendo y bajando a toda la dirección. No sé si la iglesia subió, o si el cielo bajó. Dice que está lleno de fe de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aquí está Jesús, delante de nosotros. Démosle la bienvenida al Señor a nuestros corazones. Exprésele su amor, exprésele su gratitud. Aquí está Jesús. Gracias. 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 Gracias.